Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge González Velázquez. Bienvenidos a mi taller Origen 66 Atelier, ubicado aquí en San Agustín Etla, Oaxaca. Decido dedicarme a la producción de las artes plásticas como muchas de las historias que pasan en muchos artistas y en todo el mundo. Yo de niño trabajaba mucho con plastilinas, eran mis juegos. Mi juego era hacer escenarios, hacer animales o hacer personajes con los que a través de ellos yo vivía. Y entonces tuve que, después de estudiar la secundaria, quería yo estudiar a la Esmeralda. Mi padre estuvo como oyente en algunas sesiones ahí. Y era director de arte en una agencia de publicidad. Entonces, siguiendo un poco esa vocación de jugar, porque yo siempre me había gustado jugar, fui a ver las instalaciones de la Esmeralda. Y entonces sucede que en ese momento ya no podían entrar a partir de la secundaria y habían subido los planes de estudios a nivel de licenciatura. Entonces tuve que aplicar para estudiar la preparatoria. Y entonces, en la preparatoria, a los tres años, la cual pasé felizmente con las mejores calificaciones, porque yo quería siempre estar libre. Y la mejor manera que te dejen libre en las escuelas es que vayas sacando puros dieces. Y los dieces los sacas completamente obedeciendo las órdenes de los maestros y de las clases y todo. Entonces, quería yo acabar rapidísimo la preparatoria que estudié en el Estado de México. Pues salgo y con el súper promedio y entro a hacer el examen a la Esmeralda. Y pues son dos semanas de examen en donde te ponen a hacer de todo. Pues yo estaba muy inseguro. De repente ponen una modelo desnuda y para mí a mis 17, 18 años fue así todo un evento. Y pues tomé esa decisión después de pensar que me gustaba mucho la guitarra, que me gustaba mucho jugar tenis. Toda mi vida jugué tenis, gané algunos torneos y todo. Pero al momento de decidir fue la guitarra. A mí me cuesta mucho trabajo tocar delante de la gente. Tenía ese pánico escénico muy fuerte. Tenis es una actividad carísima que por supuesto que no podía yo, ni mis padres solventar. Fui a lo que más me sentía seguro que era precisamente estar haciendo cosas con las manos. Entré a la Esmeralda, felizmente me aceptaron, no tuve que luchar por nada. Y empecé, entré muy limpio, sin ningún complejo ni prejuicio. Y todo lo que vi en la escuela fue aprendizaje. Los maestros, la compañía de gente que más o menos hace las cosas que tú, a las que estás interesado. Ver, no sé, el ambiente, las cafeterías, las pláticas de arte que no entendía para nada. Porque eran así muy especializadas. Y había muchas cosas que no entendía. Pero eso me permitió estar alerta y meterme en la biblioteca que tenía la escuela, empezar a estudiar, leer y tratar de entender todo lo que hablaban ellos. Yo me metí a los talleres a trabajar y todo para mí fue novedad. Fue un gran momento en mi vida. Bueno, después de todo este proceso que estudié en la Esmeralda, me caso muy joven. Estoy con mi mujer, la que me saca de todos los vicios y de todas las cuestiones. Y no me hubiera, sé que me hubiera perdido. No era vicioso tampoco, pero sí era muy obsesivo y tenía un poco de actitud depresiva. Lo cuento porque a partir de ahí, compartir la vida con mi mujer, ese volvió mi inspiración. Entonces, cada cosa que hacía, cada dibujo que hacía, cada experimento que hacía en los talleres, en los que me metía, a estudiar bronce, a hacer bronce, a vaciar, sacar los crisoles, siempre pensaba en representarla a ella. Entonces, era como mi musa con la que siempre trabajé. Entonces, hice representaciones de Carmen, que era el nombre de mi mujer, y se fueron repitiendo y se han repetido constantemente en mi vida. Entonces, a lo mejor te puedo decir que esas representaciones de esta etapa de mi vida son las que me han dado todo el semillero para producir. Llevo en este medio un poco más de 35 años trabajando y te puedo hablar un poco de la técnica. La técnica, te puedo decir que la inventa la obra de arte en sí. Pinto, hago escultura, trabajo cerámica, tallo piedra, de repente, todo conforme a las ganas que tengo de hacerlo. No tengo ni horarios predispuestos, ni maneras de hacerlo. Entonces, lo que estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo, en ese momento es mi favorito, no me presiono, no estoy nunca buscando ni estar conforme conmigo, o lo que sé hacer es esto y lo hago. Pues me llama la atención, de repente, entrarle a la pintura, que tengo alguna obsesión por realizar algunas formas, algunos colores, y, por supuesto, lento a la pintura. Técnica, yo siempre he pensado que la misma pieza, ya bien realizada, ya bien hecha, adquiere su propia técnica. Tú puedes saber manejar, de repente, un pincel, un lápiz, un cincel, pero a la mera hora todas estas cosas que vas atendiendo según la experiencia, a veces no te sirven. Tienes que reinventarte, reinventar, o hacer una herramienta que te ayude a hacer algo que tienes. Yo así lo he hecho toda la vida, sin ningún problema. Pues estudiar en la Ciudad de México, vivir en la Ciudad de México, siempre es todo un reto. Yo adoro la ciudad, a mí me encanta caminarla, ver la gente, aunque la gente esté muy distanciada entre sí, que cada quien está metido en sus asuntos. A mí siempre me pareció fascinante. Cuando yo estudiaba en la Esmeralda, tenía que trasladarme desde Coacalco, Estado de México, hasta donde estaba ubicada la Esmeralda, que era en el Parque de San Fernando, en la Colonia Guerrero, y entonces tenía que salir seis de la mañana desde Coacalco, y entonces los camiones, el tráfico, el metro lleno, pues era un casi sacrificio diario, nada más por el traslado. Y entonces de repente decidí hacer dobles turnos para precisamente esperar las noches y regresar como un poco más relajado. Estar ahí me permitió también trabajar con maestros en sus talleres. Por ejemplo, trabajé con Abel Ramírez, que era mi maestro de escultura y cerámica en ese momento, porque yo tenía unas ganas de aprender todo lo que veía yo a mi alrededor, y entonces les pedí a algunos de ellos que me dieran trabajo, y algunos de ellos me dijeron que sí, cómo no. Con él aprendí a trabajar bronce, a hacer algo de pátina, tenía yo 19 años, y algunos otros me conectaron con los artistas que eran conceptuales, como Maris Bustamante, Rubén Valencia, que era su esposo, pero ellos hacían performance, eran el grupo, el llamado No Grupo, que hizo todo un movimiento en México, y formé parte de ellos, y trabajar con ellos me hizo ver que exactamente ese tipo de actividades yo no las quería hacer, era más bien yo quería estar con los barros, hacer con los bronces, tallar madera, tallar piedra, todo ese entorno de regresar, de repente iba yo llegando a la Esmeralda, y me detenían así unos policías, para checar qué llevaba, por qué tan temprano y tanta prisa y todo, y yo a mis herramientas de escultura, que son los estiques varillas de madera y todo, y lo sacaban, me decían que era arma blanca, qué hacía, y entonces me veían tan espantado, que me dejaban porque sí era impresionante, la ciudad siempre ha sido impresionante, pero es en donde me formé, y me gusta mucho hacerlo. Fíjate, el proceso creativo es realmente el que es importante, en este caso para mí, porque el proceso es el que te va marcando, y el que te va ayudando la siguiente, la pauta para lo siguiente que quieres hacer, yo tengo una especie de ritual, por ejemplo, a la hora de tallar la piedra, que es, al tener el bloque que empiezo a romper, le pido permiso, como al señor de los bloques de la cantera, porque es una cantera que se ha formado por millones de años, a la que voy a intervenir, voy a tratar de sacarle algo que me guste, y romperla, y tallarla, y hacerla polvo, y todo, entonces le pido permiso y que me dé un poco de discúlpame, pero ahí voy, entonces un poquitito con la cantera, el barro igual, el barro sale de la tierra, sale de las entrañas de la tierra, igual lo vamos a trabajar, permíteme que salga algo bien dedicado, siempre a la misma creación, que salgan todas estas cosas, la pintura igual, para mí la pintura es un proceso más complicado, porque tienes que ser un poco más poeta, más libre, y entonces poner colores, quitar cosas, en comparación con la escultura es más fácil, porque no es una cuestión física, la escultura está ahí, para mí es más fácil, por eso, porque no mientes, no puedes aparentar nada, si se va a caer se cae y se rompe, pero en la pintura tienes que ser más libre, entonces en la pintura a veces me tardo mucho más, y porque quiero que las pinturas que hago, aparte de toda esta cuestión que traigo, de las simplificaciones, de las composiciones en las telas, de las formas simples, y los colores metálicos, siempre estoy pensando en no hacer fiesta, a mí no me gusta ni ser autobiográfico, ni ser fiesta, ni los colores, ni nada de estas cosas, me gusta amar la sobriedad, el pequeño mensaje compositivo, y para lograr eso, tengo que apagar un poco mi espíritu, porque me gusta mucho reír, me gusta mucho platicar, me gusta mucho compartir con la gente que me visita, y esto de la pintura es como un poco más espiritual, más personal, pero la escultura, hasta invito gente que esté conmigo, que me ayuda a devastar la piedra, es como más de grupo, un poco es eso, el proceso creativo es tan personal, es tan importante, ya la pieza aún terminada, ya terminada, pues deja de ser tuya, o se la llevan, o la expones, ya no tiene nada que ver con ella, el proceso es el tuyo. Cuando salí de la escuela, porque me estaban solicitando escultores, en una fundición, en Naucalpan, que era la fundición artística, de los que se apellidaban Portillo, Portilla, Portilla se apellidaba, ellos eran como los herederos de las fundiciones, que trajo Porfirio Díaz a México, para hacer todas sus cosas, en reforma y todo esto, los trabajos fundaron esa fundición. Me tocó la última etapa de esa fundición, haciendo obra monumental, mi primer trabajo fue una escultura de 15 metros, en la que estuve involucrado, y me tocó organizar y producir y modelar. Después de que termina ese proceso, yo seguía pintando, y seguía haciendo unas exposiciones colectivas, o de repente una esporádica así individual, porque siempre me ha gustado exponer lo que pienso, aunque no le gustara a la gente, nunca me importó. Y dentro de todo ese proceso, al momento de meterme a todas las fundiciones, empezó a ser una especie de contacto, y empezaron a saber que yo podía hacer escultura monumental en yeso, y le llegó a los oídos del maestro, cuando él tenía 70 años, maestro Juan Soriano, y me contactó y pidió que fuera a su taller, y entonces fui allá con el maestro, el maestro fundidor, Rafael Hernández se llama, me llevó con él, y estuvimos platicando un rato, y me decía que tenía muchas ganas de hacer obra monumental, pero que a sus 70 años, ya le costaba mucho trabajo, todo ese esfuerzo físico, de desarrollar un modelo, andamios, los yesos, agua, barrer, limpiar, todo, que si yo le podía ayudar, entonces podíamos generar una serie de trabajos, y pues yo, por supuesto, que con mis niños esperándome para la leche, y para los españoles, dije, por supuesto que sí, y empezamos a trabajar, después del año 90, hasta que falleció, trabajamos, y pudimos hacer, obras monumentales, yo desarrollé una técnica, que ahora todo el mundo ya utiliza, que fue, el uso de la espuma de poliuretano, para tallar, un bloque de espuma, en el que desbastas muy rápido, y cubría con yeso, así hice piezas de 9 metros, de 10 metros, sin estructuras, entonces me evitaba, todo ese proceso, de estar, soblando, y metiendo mallas, y toneladas de yeso, usaba, usaba 500 kilos de espuma, y 20 bultos de yeso, y hacíamos una escultura, de 10 metros, esa técnica, que me sirvió mucho a mí, le sirvió mucho a Soriano, el maestro Soriano estaba feliz, porque yo le podía cortar, de esta pieza de 10 metros, le podía cortar, el pedazo de arriba que quería, se lo bajaba, lo retocaba, y lo volvíamos a subir, pues era una técnica, para él, le funcionó de maravilla, para mí era muy fácil, trabajarla, realizar las piezas, y entonces hicimos una cantidad, de obra monumental, en la que yo pude ayudarle, como la luna del auditorio, alguna de la mano, en el complejo Herdes, en los pantalones de Teodoro, se hizo la Dafne, y en procesos de bronce, y en procesos de modelado, y tuve la suerte, de que el maestro, aparte de que trabajábamos, en su obra, también compartía, su espacio y su tiempo, invitándome a visitar, alguna exposición, invitándome a comer, para platicar, siempre me traía un libro, y iba siempre, a las exposiciones, que yo realizaba, estaba en las inauguraciones, nunca quería hablar, nunca quería decir nada, pero siempre, en las exposiciones, que hice, del 90, hasta que falleció, estuvo conmigo, entonces, fue un gran apoyo, mi mujer, me decía, que era como mi abuelito, a él no le gustaba, porque, no le gustaba, no le gustaba, este, como decir consejos, era una persona, que según, no decía consejos, pero todo lo que me decía, a mí era un consejo, y lávate los dientes, así, y cuídate, así, aguas, que feliz, que te quedas a trabajar, tú vas bien, estás trabajando, tienes la fundición, tu producción está bien, hacíamos algo, haciendo una exposición, las piezas le gustaban, y dice, sabes que me gusta tu trabajo, va bien, te invito a comer, celebremos, ah, pues muchas gracias maestro, me dice, ¿dónde quieres irlo? Pues donde quiera, me decía, por ejemplo, vamos al Sambor, en fin, que siempre hay alguien, que paga la cuenta, siempre llegábamos, maestro, Juan, ¿cómo estás? Siéntese, yo pago, y así era, así era, este, mi relación fue muy cercana, y pues hasta que fallece, y este, entonces me tocó, hacer guardia, cuando él fallece, y me pone Marek, después de, de que llego, y que lo visito, Marek Keller, que era su, su representante, me pone a ser, la, la, este, guardia de ahí, de honor, y todo, y ahí estaba, Ingeniero Slim, estaba Salud Oski, estaban todos ellos, y decían, este, ¿quién es? Entonces me pongo al lado de su cara, del maestro, y lo volteo a ver, y me dio la sensación, de que se estaba riendo, ¿no? Como siempre nos la pasamos, era una persona que reía, y reía, y siempre estaba haciendo bromas, ¿no? Entonces le digo, maestro, pues nos veremos, ¿no? Y ahí, ahí quedó, este, esta relación, que, que hasta ahorita, me empiezan a caer, veintes y cosas, de las cosas que me platicaba. Cuando era joven, yo lo que, lo que quería era aprender, conforme a, a mis necesidades limitadas, en ese momento, de conocimiento, teórico, pero también práctico, y entonces, a donde me, me invitaran a estar, yo iba, y me metía. nunca perdí la oportunidad, de experimentar, de experimentar, o de preguntar, yo era muy preguntón, y estando en la ciudad, y trabajando, mis exposiciones, y todo, tuve la oportunidad, de trabajar, en un proyecto, que se llama, Libertad en Bronce, de impronta Editores, en donde, me contrataron, para ayudar, a maestros, muy importantes, de la plástica mexicana, y entonces, mi relación, muy cercana, con ellos, me hizo aprender, muchas cosas, pero sobre todo, con Juan Soriano, que tuve, como trece años, trabajando con él, cada vez que se iba a París, este, a la mitad del año, para allá, regresaba de París, y entonces, la mitad del año, trabajaba en mi estudio, en mi casa, entonces, yo siempre le preguntaba, y cuando llegaba, me decía, antes de que me preguntes, te voy a decir, porque sé que eres, y preguntas, y preguntas, por supuesto, entonces, lo que le molesta, que le pregunte, y dice, no, está bien, síguele, entonces, muchas de esas cosas, que aprendí, con él, y con Leonora, por ejemplo, que también, Leonora Carrington, que estuvo en mi taller, Manuel Felguerer, que parece que hoy, se cumple su aniversario, luctuoso, este, maestro José Luis Cuevas, y todos estos maestros, que estuvieron en el taller, de repente, estoy trabajando, interactuando con alguien, apenas hasta ahorita, me empiezan a llegar, así como esos mensajes, déjalo, sé libre, la hora va, este, no te preocupes, la venta, llega, quieras o no, este, por el dinero, ni nada, porque se va y viene, lo importante, es que tú te dediques, a estudiar, y hacer lo que realmente quieres, nunca trabajes, sin ganas de hacerlo, porque trabajar, sin ganas de hacerlo, es como, estar cumpliendo, con algo, y en esto, no se cumple, con nadie, más que contigo, y entonces, con tus ganas, de producir, y produces, porque tienes la obligación, de compartir, ese pequeño punto de vista, que tienes, que amalgamas, en la obra, que vas dejando, y que tienes que compartir, con la gente, que te rodea, es el punto de vista, tuyo, único, irrepetible, que expone uno, las exposiciones, que hace uno, cuando, cuando están, unos simposios, de arte, y todo, la gente se acerca, a verte a ti, como trabajas, y todo, y explicas, más o menos, tu proceso, alguien se queda, con algo, alguien ve un cuadro, que luego, que lo motiva, alguien ve una escultura, que le da alguna otra idea, entonces, para mí, siempre es, es, trabajar, trabajar, con ganas de hacerlo, trabajar, con ganas de hacerlo, y cuando tengas ganas, de saber algo, en las redes sociales, tranquilamente, te puedes comunicar, con cualquiera, de todos los artistas, que existen ahorita, un mensaje directo, y si no te hacen caso, mandas un video, posteas algo, y tranquilamente, tenemos acceso, a todo eso, en mis tiempos, no, ni siquiera, podía tener una fotografía, para participar, en un concurso, no, era, me pedían, una diapositiva, de 9 milímetros, por tal, sabes que, costaba más caro, que hacer un bronce, por ejemplo, entonces, siempre me mantuve, lejos, de todas estas cosas, ahorita, tenemos todo a la mano, hay mucha información, mucha información falsa, mucha información, bien, pero, está todo lo que necesitemos saber, ahí está, y se puede, se puede acceder a ello.